No le buscamos tanto la cara a su madre Diríjase a su domicilio Avance por favor camaradas Avance, avance Vamos muchachos, muchas gracias Lo único que queremos es que el señor Presidente de la República del Ecuador Elimine el decreto ejecutivo 883 Es lo único que pedimos Y mantendremos siempre con armonía para el desarrollo de nuestro país Lucharemos, trabajaremos No somos indios, somos dueños de este pueblo, de esta nación ¡Gracias! ¿Qué pasó?